Bueno, uno de los fuertes que estamos trabajando es todo el tema de reciclaje, todo el tema de separación de residuos y, por ejemplo, también lo que es soberanía alimentaria. En este momento la humanidad está pudiendo llegar a Marte, pudiendo llegar a la Luna, interconectarse por satélite, por todo, pero, por ejemplo, no sabe cultivar un alimento, no sabe cultivar un tomate, una lechuga, algo tan simple que en el caso de una catástrofe grande te quedás sin alimentos y podés tener muy buena conexión a Internet, pero no vas a tener comida y entonces es medio una paradoja de nuestra sociedad estar tan avanzado en algo pero no saber cómo generar los alimentos, digamos. O sea, sabés ir al supermercado y comprarlos, pero no sabés cómo cultivarlos, cómo cuidar, o sea, tener esa paciencia para generar ese cultivo. Estando en Misiones, que con tanta área verde, con tanta agua, realmente cualquier cultivo casi puede funcionar, bueno, tener el riesgo de hambruna es un riesgo que también es una paradoja. Entonces, ahí estamos trabajando también muy fuertemente con productores de las 2.000 hectáreas que ya hay mucho conocimiento como para poder expandir eso que en la pandemia puntualmente en Iguazú se vio que paró el turismo, hubo una crisis de salud, pero también una financiera y económica muy fuerte y bueno, por suerte alimentos tuvimos, pero en el caso de que sea una catástrofe un poco más compleja que esa, el tema de alimentos es un tema muy complejo que realmente lo estamos trabajando para realmente poder pasarlo en el caso de que haya una situación muy compleja. Exactamente, bueno, y estos temas se van a tocar en el Congreso, ¿no? O diferentes temáticas también que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, pero recordemos a la gente cuándo es, a qué hora y bueno, si pueden asistir obviamente. Sí, 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 es abierto a todo público, es este jueves 23 de 10 a 12 en el Salón del Iturén. También están todos invitados, vecinos, empresas, público, privado, es para realmente alinear un lenguaje común y explicar un poco hacia dónde estamos apuntando tanto el municipio como la provincia, alineados también con Nación y con todo lo que es ONU, para realmente trabajar en conjunto. Ya hay un montón de empresas que están trabajando esto en forma privada, hay un montón de vecinos también que quieren trabajar estas cuestiones y bueno, mostrar un poquito lo que se hace y también mostrar los problemas que tenemos o que por ahí vamos a tener si no seguimos profundizando estas cuestiones que son realmente muy urgentes y muy importantes.